Bienvenidos, cuéntenos, la rueda de prensa, Jorge Adriana, ¿fue para qué? Sí, les tocó ver algo de la rueda, bueno, del informe que dimos afuera del hospital. Básicamente se trató de enviar un mensaje a los magistrados que no resuelven, que tienen ya tres años con el amparo, en donde claramente mi hijo no tiene culpa alguna y que no han resuelto para que él sea liberado, absuelto de ese crimen. Entonces, nuestro mensaje estaba dirigido a ellos para que resuelvan con prontitud, porque estas cosas que están pasando, no es la primera vez que pasan, lo acaban de decir. Pasan, pasan pues una vez cada año, una cosa así, pero son peligrosas para un interno cualquiera. Y pues en esta ocasión ocurrió en el módulo, en donde está Jorge. Entonces, ahí prácticamente se hizo el alboroto y salió herido mi hijo, salió golpeado. Y lo que nosotros reclamamos y todavía hacemos responsables, pues a las autoridades, porque por un lado no resuelven y por otro lado, pues tanto el fiscal Irvin Barrios, como sus fiscales y sus testigos que mandaron ahí al juicio, los jueces del tribunal de enjuiciamiento, los magistrados, pues todos amañados dentro de... Eran del sexenio anterior, todos traían línea, todos querían quitarse de encima un caso mediático del secuestro y asesinato de una ciudadana española. Y entonces, pues lo más fácil fue agarrar un chivo expiatorio, cerrar el caso rápidamente, demostrar que son muy eficientes y tener una persona inocente en la cárcel. Entonces, la ejecutoria marca con tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se puede detener a una persona sentenciada con esos criterios, como lo fue. El yo creer nada más, o el yo pensar que pasó esto, sin ninguna prueba física. Su opinión personal, su íntima convicción, muchas irregularidades. Además, además, agregaron cosas en la sentencia que no se ventilaron en el juicio y también agregaron cosas y temas en la apelación los magistrados que sí ratificaron la sentencia, que no se ventilaron en el juicio, ni se trataron en el juicio, ni fueron objeto de ninguna prueba de cargo. Entonces, pues una mano pachona, como se dice. Es una violación. Mano negra terrible que le hicieron a mi hijo hace cinco años, siete meses. Está ahí. Y nosotros exigimos que ya lo absuelvan, porque no tienen manera de demostrar que Jorge cometió ese delito. Jorge, Adriana, padres de Jorge Fernández González, como nos acaba de referir, acusado de un asesinato, del asesinato de una ciudadana española a la sazón, su esposa. Nosotros hemos documentado cómo la Fiscalía General de Justicia, antes Procuraduría, con el fiscal Irving Barrios Mojica, pues ha hecho una especie de montajes o especie de armado de expedientes bastante extraños. ¿Cuáles serían las principales, además de lo que nos han dicho, para dar un poco de contexto, ¿cuáles serían las principales irregularidades que no coinciden y que se trata, y lo que ustedes sostienen, que es, se trata de un chivo expiatorio para exculpar o para culpar a quienes, para rendir una información de decir que se actuó, ¿cómo ha actuado la Fiscalía en este sentido? En primer lugar, yo sí te quiero decir en esta ocasión, a mí me llamó mucho la atención que desde un principio nunca buscaron a María del Pilar, nunca hicieron un folleto, ni siquiera aparecía el nombre de María del Pilar cuando fuimos a la Fiscalía a declarar. Y yo pregunté a la fiscal Mireia que por qué no estaba la hoja de búsqueda de mi nuera. Dijo, ¿por qué no? Todavía no es necesario. Esa fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención. Esa fue en la primera semana, otra de las cosas fue muy, muy, muy marcado el que vinieran de México a buscar a una persona con 25 camionetas, con perros, con helicópteros, con gente, que barrieran toda esa zona y que no encontraran nada. Y a la semana aparece la osamenta. O sea, ¿cómo? Digo, una persona por lo más ignorante que pueda ser se da cuenta de que eso fue una osamenta sembrada y fue totalmente comprobado en el juicio. Sí, muchas irregularidades. Se demostró que se sembró el cuerpo ahí porque no encontraron cadaverina ni putresina en el sitio y ellos dijeron, aquí la golpeaste, aquí la asfixiaste y aquí se murió, en este lugar apareció y aquí se descompuso su cuerpo y todo eso debe dejar unas huellas químicas, cosa que no pudieron demostrar. Sin embargo, se usó, otra irregularidad es que se usó el celular de María del Pilar en otra carretera, en otra antena, fue registrada su actividad cerca de Soto de la Marina hacia donde Jorge denunció que se la llevaron y horas después del plagio, a las 11.36 de la noche y al otro día otros cuatro mensajes recibió. Y entonces estos cuates dijeron que no, que no era, que no habían usado el celular, que eran mensajes que habían entrado, comerciales. Dices, oye, pues, ¿de qué se trata? El celular no estaba en el sitio del hallazgo. Ah, prendido. Encendieron el celular en la noche y al otro día también y recibió mensajes. Entonces, ellos mismos presentan una lámina, una sábana, con las llamadas y los horarios y las coordenadas y todo lo que te estoy explicando. Y muchas irregularidades, violaron totalmente el principio de presunción de inocencia de Jorge, no le otorgaron la duda razonable o el indubio pro reo. ¿Qué te digo? Fueron tantas las irregularidades en el juicio que no puedes tú decir, bueno, cuando tú presentas pruebas de cargo y pruebas de descargo, que son las de la defensa, las tienes que contraponer y decir, aquí tengo yo la razón, soy el fiscal, tengo la razón, porque tus pruebas de descargo no funcionan por esto, por esto, por esto. Ellos nunca dijeron por qué descartaron o desestimaron nuestras pruebas de descargo. Y quiero hacer una observación. Las pruebas de descargo no eran nada más de nosotros. También estaba la familia de España aportando pruebas, testigos y peritos, expertos, en defensa de la inocencia de Jorge. Bueno, también a ellas las desestimaron. A esas personas y a esos doctorados de la Complutense de Madrid los desestimaron. Ellos encontraron otra causa de muerte que fue ahogamiento. Y hay algo bien importante aquí que quiero mencionar. Es un tema muy delicado, muy delicado, porque un cuerpo no puede aparecer en esa forma en 20 días, 24 días, con osamenta del cuello hacia abajo y con tejido del cuello hacia arriba. Es una cosa irregular. No existe. Para que un cuerpo llegue a estar en estado de osamenta se necesitan de tres a cinco años, lo dijeron tanto los de España como nuestros médicos forenses que contratamos. y no era posible que estuviera en esa situación. Entonces, para empezar, ¿cómo Jorge iba a dejar un cuerpo de esa manera que se descompusiera así? ¿Cómo? Entonces, uno de los propios policías que pasaron ahí, que ya se arrepentían de haberlo invitado, yo creo, se puso a hablar de los Zetas y de que metían a la gente en la ácido y todo. Bueno, lo querían callar los jueces y los fiscales, porque ya cállate, ya se cuenta, no sigas diciendo, porque pues estaba diciendo prácticamente lo que le hicieron a Pilar. Entonces, había indicios a un lado de la osamenta, una toalla sanitaria, su reloj de Pilar, lo presentaron ellos en fotografías roto y también en perfecto estado. Dos fotografías que presentaron ahí en el juicio, no puede ser. Y luego, una camiseta muy puesta. Una camiseta XL que no pertenecía ni a Pilar ni a Jorge, su bikini de Pilar que venían vestidos de playa y el bikini sí lo identificó Raquel, su hermana. Ese bikini dijo, es marca tal, lo compramos en tal tienda en España a tal fecha y ¿dónde está la parte superior del bikini? Preguntaba su hermana, tiene que estar allí. No, no está. Y que la fauna le arrancó el bikini porque la osamenta estaba articulada. Todo, cadera, fémures, estaba articulada, tenía falanges y dices, a ver, ¿cómo está esto? Llevaron un experto en fauna silvestre y dijo que la fauna se había, había, se había comido la carne, la de arriba no, nada más la de abajo y que no se comen los falanges y que le arrancó el bikini. Entonces, el bikini estaba en perfecto estado, no tenía ninguna rasgadura, todo eso lo demostramos y fue sembrado, inclusive, este, se demostró que no había cadaverina ni postresina y, y muchas cosas que les demostramos nosotros y ellos no quisieron aceptarlo, vaya, ellos ya traían consigna. Desde un principio. Consigna de, de que este no se nos va. Y entonces, este, pues cuando ya dieron el fallo, nosotros estábamos seguros que teníamos ganado el juicio. Todos, los que estuvieron asistiendo y bueno, eso no puede ser, eso no puede suceder de esa manera. Claro, Ángel Nakamura, tienes una pregunta. Sí, buenas noches, don Borja y don Adriana. Preguntarles, ¿a qué instancias nacionales o internacionales ustedes piensan acudir? Digo, ahorita vemos lo de la agresión hacia, hacia su hijo que se encuentra en el Centro de Justicia de Estaciones de Victoria. ¿A qué instancias ustedes acudirán para solicitar apoyo? ¿A cuáles ya han acudido, seguramente? ¿Y qué les han dicho? Sí, hemos acudido a la Secretaría de Gobernación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos llevado oficios y cartas, hemos acudido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hemos acudido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la ONU, Derechos Humanos, pero no tenemos respuesta de, por ejemplo, de la ONU ni de la Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque están ocupados en otras cosas, yo creo que más importantes que son a nivel global. Y aquí, los derechos humanos en el sexenio pasado, ni caso nos hicieron porque, pues, estaban, estaba la Fiscalía ahí muy al pendiente. Bueno, pues, pertenecían a la misma nómina. La misma nómina, ¿verdad? Y el fiscal. Derechos Humanos de México le mandaban las cartas a ellos, entonces, pues, no, no les... No procedían. No le hacían caso, se reían de nosotros, prácticamente. Estamos viendo en la pantalla una carta que le hizo su hijo al presidente. ¿Nos puede narrar un poco, Adriana, Jorge, al respecto, para ir cerrando esta entrevista? Sí, esa carta la hizo Jorge cuando hicimos en aquella ocasión la rueda de prensa porque la íbamos a enviar con una persona, un amigo, que la iba a llevar, que va a las mañaneras. Y entonces, por alguna razón, y tuvo un problema, esta persona no la pudo llevar, entonces... ¿Periodista? No, sí, un amigo periodista y Carlos Juárez. Y nos quedábamos con la carta, Marta Olivia, y yo le tomé una foto y me acordé ahorita que estaba en la mañana platicando con la gente y se las leí. Entonces, él se la dirige al presidente diciéndole que fue una injusticia, que le violaron sus derechos. Él es muy creyente, él es muy cristiano, ayuda mucho ahí adentro, trabaja con todos los muchachos que llegan, los guía para que tengan fe y no se pierdan, no se derrumben. y siempre está trabajando con eso, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, tú ves que la carta pues es de un cristiano. y desde que llegó, desde que estaba en el juicio, él era cristiano. Una vez amenazaron a nuestros abogados y llegó sin abogados. Amenazaron a nuestros abogados. Los acusaron, nos quitaron a los abogados. Los iban a meter a la cárcel. Bueno, llegó sin abogados y le dijeron a los jueces a Jorge, ¿qué pasa compañero? Usted está muy solo, ¿por qué está tan solo? Viene solo. Y dijo, no estoy solo, aquí está Dios conmigo, les dijo a los jueces. Y pues, ay, hace cuenta, como diciendo, bueno, pues si no tiene usted abogado, le vamos a asignar uno de oficio. Dijo, no, no quiero. Entonces, pues tiene 10 días para conseguir un abogado. Total, en 10 días ya se arregló el asunto y uno de ellos ya no se pudo incorporar ese abogado y el otro sí y nos asignaron, bueno, conseguimos otro abogado muy bueno. Y así nos fuimos todo el juicio. El juicio duró casi un año. Muy largo, muy cansado. La pandemia. No, la pandemia fue con el amparo. No, el juicio fue larguísimo. Todo el 2018 fue juicio y cuando íbamos a llevar a nuestros testigos de México, que nos costaba traerlos en avión y hotel y todo, cancelaban la audiencia y traíamos al testigo, al perito, ¿verdad? Y entonces, pues otra vez, hablando de antropólogos, pues la, la médico forense que hizo la autopsia, esa es otra irregularidad muy grande, reportó que no encontró causa de muerte ni muerte, ni acciones violentas. No fue muerte violenta ni causa de muerte. La hicieron cambiar tres veces el acta y después dijo que una antropóloga le había ayudado a terminar la autopsia. Primero, la antropóloga no es doctora y no puede hacer autopsias. Y segundo, no era antropóloga, era una policía sin cédula profesional, estaba en el cuarto semestre de antropología y ella fue la que dictaminó la causa de muerte y la mecánica de hechos y de lesiones. Así, de ese tamaño, las irregularidades y los jueces lo aceptaron. O sea, tú dices objeción, los, los, los abogados, y decían, no, no al lugar, vámonos, síguele. Y listo, vaya, ¿contra quién estamos peleando? Estamos aquí en un circo romano. Sí, porque si nuestros abogados no presentaban su credencial, su título, su, su cédula profesional al entrar al juicio, no podían entrar. Claro. Claro. ¿Por qué del otro lado se aceptaron a una persona que no tenía título? Bueno, y fue perito importante. Y fue perito importante de la causa de muerte. Claro. Había una intención deliberada por, por desestimar sus pruebas. Jorge, Adriana, este, mi compromiso es reunirme con ustedes para que nos profundicen del caso. Ahorita, lo que nos interesa todo el caso, pero sobre todo, sobre todo, que su hijo se encuentre bien, está internado en el hospital civil, como nos, como lo dijeron en la rueda de prensa, y pues es necesario que se siga y que se siga este procedimiento, pues ya no podemos decir apegado a derecho, porque ha estado más chueco que nada. Pues debe ser. Debe ser. Claro, hay que seguir. Hay que insistir. Hay que estar en manos federales y, y, y ya les advertí también a los magistrados, yo no voy a parar hasta que salga mi hijo, porque no hay pruebas en su contra. Por menos de eso, han salido gentes que sí son verdaderos criminales, y aquí dices tú, oye, ya déjenme en paz a mi hijo. Ya son cinco años siete meses ya, y, y qué bueno que, que mencionabas, en la mañana no, no sabíamos cómo estaba Jorge, está muy golpeado, está, afortunadamente, no tiene lesiones graves internas, no tiene un estallamiento de vísceras, no tiene fractura de cráneo, pero está muy golpeado de la cabeza, muy golpeado de su cuerpo, no, no tiene, te digo, costillas rotas, este, que sí está muy lastimado, dos costillas, pero no trae más cosas así de mucha gravedad, porque ya lo pudimos ver, en la mañana estábamos espantados, muy asustados, y ese video que yo grabé, lo grabé en la mañana, porque supe que había un problema aquí, y dije yo, no, yo no me aguanto, tengo que decir algo, y grabé el video, lo subí al YouTube, yo tengo mi cuenta de YouTube, como Jorge Fernández Villarreal, para que lo vean, cuando, cuando, cuantas personas lo quieran, yo no, no, nada más informo, yo no, no tengo. Claro, incluso lo reproducimos aquí en nuestro canal de Facebook, también, esperamos reunirnos pronto, Jorge Adriana, para que, este, podamos, podamos seguir hablando del caso y de esta injusticia. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ángel. Y, y Marta Olivia, gracias, de veras, Dios los bendiga. Y a todos los medios que nos han apoyado, siempre nos han apoyado, siempre, en verdad, desde el juicio han estado, y se han dado cuenta que esto, como decía Jorge, es un circo romano, pero que no le deseo a nadie en estar ahí. Gracias Adriana, gracias por estar con nosotros hoy, vamos a continuar con la información y con la difusión del caso. Muy buenas noches. Hasta pronto. Ay, Dios, pues lamentable lo que pasa, Ángel Nakamura, vámonos, vámonos hablando de estos temas.